El aspirante a candidato por la B independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, presentó un recurso ante el Instituto Nacional Electoral, INE, para solicitar que se anule el proceso de recolección de firmas ciudadanas, lo anterior por considerar que hubo inequidad en el proceso, además de las anomalías que se han detectado en los 127 días fijados para esta fase. En entrevista, luego de presentar el recurso en la sede del INE, dijo que existen diversas fallas en el proceso de captación de firmas de apoyo a los aspirantes a candidatos independientes, como fue el proceso de verificación de las mismas. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.